Música 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 He expresado mi sentimiento Tabo que luz en mi camina Lumino por donde oscuridad Tabo soportará mi mente Claramente tuvo presencia Mi te ha gustado Mi te ha estimado Novia adorado Era muerto Au Mi puerta tranquila Aquí Palabra No ha faltan Mi Mi Voy a papia de corazón Esto es un dulce sentimiento Que feliz Me ha sentido Mi Dispaso Mi por avisado Mi Palabra No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!